Señor bailador, para la banda que baila bonito, un número para los chamacos que bailen zapaluja, el número se llama papá. ¡Vamos dice! Para que baile la banda de antaño mis chamayeros de la noche, ándale. ¡Como si estuviéramos en Los Ángeles, California, papá! ¡Ahora! Ritmo, 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 para gozar, para gozar, para gozar, para gozar, que lindo suena la tumba. ¡Pilos! Llegaron mis donas, se separan solas, ándale. Yo la quiero bailar, empezamos a estalar, yo la quiero bailar. Joder, por sobre el regalar una rosa, yo presumo, por conocer a la banda más famosa, organización Los Manqueridos. Llegaron Los Manqueridos, hoy, mañana y siempre y para siempre. ¡Sí, señor! La Barrancomanía. ¡Vamos, ritmo, 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 para gozar, para gozar, para gozar, César García! ¡Para gozar! Mis canales del sonido fronzonan, mene. ¡Qué lindo suena la tumba! ¡La paves para marcar! ¡Qué sabrosa está la rumba! ¡Ahora de ver con música! ¡Qué sabrosa está la rumba! ¡Y yo la quiero bailar! ¡Qué sabrosa está la rumba! ¡Qué baili sapaluca, papá! ¡Suéltala! ¡Vaya para mi compadre Chiqui Miss! ¡El sonido champa-cú! ¡Puro sabor! ¡Ahora! Ritmo, ritmo, ritmo Para gozar Ahora Para gozar Para gozar No se baila un poquito Para gozar Suena la tumba La clave es para marcar Que sabrosa está la rumba Y yo la quiero bailar Que sabrosa está la rumba Y yo la quiero bailar Ya se van mis canales los frisas Vándenles un barrancazo de madrasa El equipo de choque Ándenle Navarra y compañía Ya se van mis canales los frisas Saludos a ellos Tongo Fest Pongas a bailar comadre Ahora De grito a la mafia del 12 Ya estamos contigo Beto A bailar A gozar Ahora Sigue Ahí está Pablo y el Bretón Toda la banda Ya estamos contigo Beto de Coraza Sí señor Ahora Échale el sabroso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos a darle Sigue, 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 sigue Ahí está mi compa S. Vegeta Giovanni Jorge Ruiz Homero La empresa de los Sinacos Le mandamos un barracaso a ellos La empresa de los Sinacos ¿Cómo dice? La Barrancomanía Sándala Sándala Luces blancas, luces de colores Llegaron tus bienes seguidores En acción La familia Severo Pasando el insta contigo Barranco Hoy, mañana y siempre La Barrancomanía La banda de San Francisco y Zapaluca Llegaron mis compañeros de la noche de después ¿Cómo dice? Sándala, papá Sándala Ahora A bailar A gozar 9 de octubre Te vas a borrar la barra, Acapulco A bailar A gozar Esa brosa está la rumba Y yo la quiero gozar A bailar A gozar Ponga atención caballero Que se pongó vaso Échale guasa a la consola Súbele Ahora Sazo en la banda Malina de Coyotepec Chiquimix en la banda de Zapaluca Organización Sonirumba Siempre listos Siempre fieles Siempre con el equipo de Choque Sí, señor Ahora La Barrancomanía ¿Cómo dice? La banda de la llave Ya estamos contigo Barranco ¿Cómo dice? A bailar Sí A gozar Que lindo ser Que lindo ser Que lindo ser Que lo manda Y Jorjito Ruiz El carnal Homero A bailar A gozar Que se hable Llegó la banda De los sinacos Ándale pues Sí, señor A bailar Hoy y siempre Sinacos Y un caballero Y ese bombo pasó Saludos para mi güera Miranda Y el R-55 La mafia del 12 Las cuatro S-Foca Bebé La banda chinera Y mi comadre Congolete De grito de la mafia del 12 Somos amigos Somos aferrados Hoy, mañana Y siempre, papá Sensación Balbalcón Saludos con la voz de huevos La voz de cuerda de mano Anel West Saludos con la voz de huevos Los saballeros de la noche Maestra Iris Maestro Juanito Y el Julito Vix Ándale un barrancazo de ron No suena la truja Sensación Balbalcón A bailar Ahí es el chofer del trailer Puro blanco y negro Sí, señor Acábala A bailar A gozar Bueno, pues hasta ahí nada más Vamos ya menos los chamacos que bailan bonito Qué buena onda Que nos estén acompañando Con estos números Vamos a recordar al caballero Ariel Pérez ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Llegó el JVN Para la banda de Chimalhuacán Sí, señor Siempre contigo, Beto Que baile la banda La Barrancomanía Vamos a bailar, papá Ahora Ahora Sí, señor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Te acuerdas? Para la banda de la salsa Y mi carnal El no gordo El idén pérez Y el caballero El caballero Ariel Pérez Sí, señor Entre cables y bocinas Venimos a apoyar a mejor de las caminas Sesación Barranco Familia Severo Ándele, pues Sálvala, papá Familia Severo ¿Quiere ese barrancazo de madraza? Ándele La Barrancomanía Súbele, papá ¿Cómo dice? Para la banda de la leche Ahí en Alhóndiga Sí, señor Somos barranqueros de coraza Gracias Suéltala Ahí está mi carnal Chevita Ahí en los seres Y zapaluca Puro sabor ¿Cómo dice? La banda de la leche Ahí en Alhóndiga Sí, señor Vaya para Hasta que se me hizo escucharte otra vez, sobrino Sensación Barranco Como tú, ninguno De parte de tu dejado el güñito En YouTube Siempre Sensación Barranco de coraza Gracias La Barrancomanía Saludos a mi compadre Fabrilito Mende La banda de Chimalhuacán Somos barranqueros de coraza Gracias La Barrancomanía Ahora Vamos a darle La Barrancomanía ¡Súbele, papá! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Sigue! Vamos a agarrar este número musical dedicado a las páginas del YouTube dedicado en especial para Sonideros, Ciudad de México nada más y al menos que nos está acompañando y ahora vamos a recordar estos números de antaño estos números se han llegado para quedarse para que la banda Baili Goz el número se llama y se titula, papá ¡Escúchalo! ¡Que nadie se quede parado! ¡Sí, señor! Sentémonos a pensar la vida de continuar como dice, papá tenémonos a pensar la vida de continuar fingiendo amor donde no hay fingiendo una sinceridad es cierto es cierto se debe admitir que el mundo está lleno de maldad pero al estudiar la situación entraremos en razón como dice como dice ¡Sí, señor! Ya viene el sonido magnífico César García Ya viene Mayín Linares Ya está aquí en la esquina Mayín Y mi amigo Rubén León Allí en Pueblita La Bella Cuando descanses te hablaré de un algo extraño ¡Ésale! Y vida mía Próximo año Nos vamos en ese mismo lugar con el equipo de audio ¡Tongo Fez! Y sus negritos chineros ¡Gama Fez de 12! ¡Gracias! Cuando descanses te hablaré de un algo extraño Y vida mía te diré vivir ese engaño Hay que vivir el momento que nos importa que nos importa el pasado que nos importa el pasado ¿No ves que al pasar el tiempo todito quedó olvidado? ¡Gracias! Cuando descanses te hablaré Cuando descanses te hablaré de un algo extraño de un algo extraño ¡Háblame mi amor! Y vida mía te diré mi desengaño Señoras y señores Te veo en la calle Vámonos Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician, se disfrutan Y se alejan después Bendísimo La banda de Ixtapaluca La banda de Ixtapalapa Valle de Chalmo La banda de la Gustava Madero Allá nos vemos el 10 Sí, señor Agarren al Acapulco Vámonos 9 de octubre Siboney Perraco, la conga Rumba caliente Superdengue Poli, más cóndor Juventud latina Sensación barranca Deseándote A sí mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreando El único dulcero que aparece en Acapulco Ándale pues Y tan cerca 12 de abril Cumpleaños del Negrito de la Meche La conga Audio, iluminación y video Simoney Audio, iluminación y video La clave Echos Chambacú Rumba caliente La banda invitada En el exalcionamiento de los héroes En ese mismo lugar Ándale Armandito Junior Equipo de choque Contigo Beto La barrancomanía Armandito Orelianos de Tepito Y su amor en Houston Degas Primero de marzo En algún lugar de Xamaluca Gran bailazo cara a cara La clave Rumba ney Mi compadre Pelo Carnaval latino Sonido Killer Julio Rosas Organización Garibes Y mi compadre Luisito Pérez El emperador Ándale Vamos dice Producción de Cejarros Deseándote Cada día Cada noche Deseándote mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Acábala Deseándote Y hoy viene el magnífico Cada día Cada noche César Para sentirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Vamos dice Cada día Cada noche Saboreándote 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 Tu y yo Acábala La mamá Cada día Cada noche Saludos para Dana Que va llegando De su MM6 De su cuerpo De su cuerpo